Mejorar la sede hospitalaria de la IPS, terminar y poner en funcionamiento el puesto de salud del barrio El Samán y fortalecer el Hospital San Juan de Dios, hacen parte de los objetivos que espera cumplir la Secretaría de Salud para optimizar la atención de los cartagüeños. Desde la dependencia ya se está pensando en resolver los problemas estructurales que presenta la sede hospitalaria de la IPS municipal y la posibilidad de ampliar sus servicios a los niveles 2 y 3. Desafortunadamente la IPS tiene grandes problemas estructurales, hacer un reforzamiento estructural cuesta mucha plata, construir una nueva IPS también, entonces están mirando todas las alternativas posibles para que en Cartago podamos mejorar la prestación no solamente de la IPS en su nivel básico, en su nivel primario, sino que podamos mirar cómo podemos colocar aquí en Cartago a funcionar verdaderamente y que sea operativo para la comunidad, no solamente de Cartago sino del norte, un segundo y un tercer nivel. Entonces estamos mirando todas las alternativas que más adelante cuando ya tengamos algo certero y algo de lo que vamos realmente a hacer, se le estará informando a la comunidad. Para eso también se propone hacer que las IPS contraten más servicios con el Hospital San Juan de Dios. Sí, claro, eso es cierto. El hospital tiene una gran capacidad en infraestructura, en donde puede, bien utilizada, podría ser nuevamente el gran centro de referencia que fue en otrora. Entonces esas son unas de las cosas que también tenemos que mirar porque es una infraestructura muy buena, en donde está subutilizada, donde la parte que se utiliza es muy poco frente a la capacidad que se podría brindar para Cartago y el sector. También se está tratando de resolver los problemas jurídicos que presentan el puesto de salud del barrio El Samán y se gestionan los recursos para su terminación y dotación. Bueno, en este momento todavía estamos revisando esas fallas jurídicas que se tienen para poder empezar a trabajar sobre lo realmente que se tiene allí. Hay unas fallas muy grandes, pero que la idea y la tarea de esta administración es entrar a subsanar definitivamente esas fallas. No podemos seguir arrastrando esas fallas pues todos los años cuando la comunidad está demandando que este puesto de salud empiece a funcionar. La titular de la dependencia de salud anunció que habrá mano fuerte para aquellos prestadores que no cumplan con su deber de garantizar un buen servicio a los usuarios. Pero vamos a ser muy enérgicos en cuanto encontremos una entidad o una institución que no esté cumpliendo con los derechos o le esté violando los derechos en salud a la comunidad. Nosotros tenemos que tener mano firme para poder empezar a solucionar todos esos problemas en salud que tenemos en Cartago. Si bien es cierto, somos conciliadores, pero vamos a ser muy enérgicos y vamos a ser muy incisivos en que cada actor cumpla con sus obligaciones. Finalmente reitero el compromiso de la Administración Municipal y de la Secretaría para seguir trabajando porque a los cartagüeños se les garantice el derecho a contar con una buena atención en salud. Estamos prestos a seguir trabajando por el beneficio de mejorar las condiciones de salud de toda la población cartagüeña, atendiendo a toda la comunidad como siempre lo hemos dicho. Es una Secretaría de Puertas Abiertas para atender, para escuchar, pero sobre todo para solucionarle a todo el que tenga un problema y lo requiera. Gracias. Gracias.